¿Cómo así decirlo? Voy a decir así, DI, con un evento que se llevó a cabo el día 13, o sea, el sábado 13. Los alumnes de Monumental, aquí en San Luis 2880. Sí, ¿no? Bueno, y tengo incluso el mensaje con el cual era, con el cual no solamente se invitaba a los chicos, sino que está el CBU al cual se debía depositar la entrada, que en primera instancia, o sea, hace dos semanas era 1800, y llegó al día del viernes, que se pagaba 2600, y el mismo día 2800. Para chicos de 13, 14, 15, 16 años. ¿Y qué te incluía? Incluía canilla libre. Canilla libre, vos interpretaste como lo mismo que yo, graciosa. No, 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 canilla libre de alcohol. De alcohol. De alcohol, lo cual también a mí me llevó a, en ese momento, alertarme mucho, y después decir, vamos a ver qué pasa con esto, o sea, porque esto es una locura. 500 chicos más o menos había en ese lugar. En la entrada, cuando pasé, había chicos menores también pidiendo en la entrada. Y la verdad que quedé de cara, porque después los testimonios que recibía era que aquel quebró, se dice así ahora, quebró, no, 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 no se emborrachó, quebró, o sea, por ejemplo, llamado a papá, llamado a mamá, para que lo vengan a buscar. A ver, esto pasó, y yo no sé si viene pasando mucho. Pero se retiró alcoholizado. No, 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 uno, dos, tres, muchos chicos y chicas. No, más allá de que no quebró, pero se tomó todo, porque aparte en la barra era vodka, que es la bebida con más graduación alcohólica, que se puede llegar a tener hasta un 54% de alcohol. Era una fiesta a todos luces ilegal. Porque está prohibido la expensa de, el expendio de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. A ver, y más allá de cancha libre. La verdad, y sí, pero la verdad que eso, vamos a hablar, a ver, eso no se aplica. Eso de no vender alcohol a menores de 18 años no se aplica. Está bien, aparte, no importa. Hace años. Claro, claro, incluso es, a ver, tengamos en cuenta, yo lo voy a plantear así, esta es mi forma de ver las cosas, pero que de última no es una forma en la cual es una opinión, sino que también hay una ley, hay un contrato social que dice a los menores de edad porque no están en una edad como para empezar. Sí, sí, de la boca para afuera, la ley. ¿Por qué? Porque aparte, digamos, la primera droga, o la droga por excelencia, la que hace estrago, si históricamente hizo estrago, es el alcohol. El alcoholismo es un drama social. Sí, sí, claro. Es una epidemia, y yo te diría que es una pandemia de muchos años. Es una pandemia no tan silenciosa, porque la estamos viendo. Exactamente. Entonces, lo que digo es, promocionar esto que hablábamos de chicos que en los primeros años, por ejemplo, un chico que hoy tiene 14 o 15, 12 y 13 la pasó adentro, ¿no? Sale canilla libre y el tema de quebré. Y también la sorpresa de muchos padres que no sabían esto, pero se dieron cuenta cuando, yo te voy a mostrar el mensaje que le mandan, con el cual está el CBU, y dice, Lux, se llama la no organización, 13 del 8, canilla libre, dice, bueno, los DJ que van a estar, no lo digo, porque son chicos capaz. DJ Pepito, Pepita y etcétera. Tercera tanda, dice, en este caso en 1800, incluye vasos y hielos, lugar, salón monumental, CBU, Juan Cruz, tatatata, tatatata. Juan Cruz no dice el apellido, por supuesto, pero lo voy a averiguar claramente, porque vamos a hacer acá una especie de transferencia, vamos a ver quién es el muchacho. Pero también pregunto, ¿qué pasa con...? A ver, esto puede llegar a pasar como que es un cumpleaños 15, se hacen los boludos, es un cumpleaños 15.